El candidato a la alcaldía de Valledupar, Álvaro Portilla, se sumó a la campaña de Cati Ospino, candidata a la gobernación del Cesar. Esta unión de Álvaro Portilla, Cati Ospino con el pueblo, se ha trazado y se ha construido para romper esas cadenas de pobreza, desigualdad y miedo en el territorio. Nosotros representamos la libertad política. Nosotros no tenemos clanes que nos estén diciendo qué tenemos que hacer. Y por eso es la unión de la libertad, la honestidad con el pueblo, la que va a trazar la vida política presente y futura. Porque esta ciudad y esta región, este departamento, no tolera más esa mentalidad, como le dije presentemente. Tenemos que tener una mujer honesta, con determinación, valiente y preparada, con un candidato que tiene las mismas cualidades para que podamos sacar esta región y el departamento hacia adelante. Todo el equipo de trabajo al servicio de la gobernación de nuestra candidata gobernadora, Katia, porque el pueblo manda. Nuestros concejales representan verdaderamente a todos los estamentos del pueblo, en todos los sectores agropecuarios, estudiantes, educadores, juventud, sector LGTBI. Son todo el pueblo que está con Katia y con Álvaro Portilla. Aquí estamos trabajando como equipo. El doctor Portilla será el hombre que me acompañará en el resto del camino de la contienda electoral. Estamos aunando esfuerzos, compromisos, pero además las ganas de luchar por nuestro territorio y abrirle una nueva ruta a la política del departamento del Cesar. ¿Vienen más adhesiones, doctora? Por supuesto que sí, vienen más adhesiones de candidatos, de líderes políticos, de figuras importantes del departamento del Cesar. Lo acabo de decir, el Cesar tiene que seguir siendo el Cesar, pero un Cesar con oportunidades, con desarrollo, con desarrollo en la educación, en lo social, en lo cultural. Necesitamos esa revolución del agro y para eso, para lograr cristalizar todo lo que estamos trazando para esta región, necesitamos que la sociedad se involucre, desde los campesinos, desde las bases, líderes sociales y figuras importantes de esta región. ¿Qué proponen para acabar la corrupción? Bueno, lo primero es que la lucha anticorrupción que nosotros estamos adelantando no viene de ahora, JJ. Ya como periodista he venido dando una lucha frontal contra las mafias corruptas del departamento del Cesar. Estamos proponiendo una revolución económica para el territorio, devolverle al Cesar su verdadera esencia, su principal eje de economía que es el agro. No podemos seguir permitiendo que el agro siga compitiendo en el Producto Interno Bruto con la minería. Vamos a devolverle al Cesar su verdadera esencia, vamos a trabajar para que el Cesar vuelva a ser la despensa agrícola del Caribe colombiano. Traemos una revolución en salud, en educación, pero sobre todo en contra de la corrupción del departamento del Cesar. Por eso estamos proponiendo un nuevo modelo de administración pública que permita que la gobernadora del Cesar vigile y controle los recursos de los 25 municipios del territorio. ¿Qué trabaja hasta la final en esta campaña electoral? Ya lo dije, yo me deshice de esa juntanza en la que me estaban haciendo un corralito y aquí estoy. Mi alianza, mi compromiso es con el departamento del Cesar, con el pueblo, con las bases, de aquí y hasta la victoria. ¿Por qué Álvaro Portilla? Álvaro Portilla es un hombre, ya él lo dijo, nos conocimos hace muy poco, pero tuvimos ese feeling. Es un hombre impecable, un empresario que le ha apostado a la economía de este departamento, a la educación, pero también a la salud. Y ese es el tipo de personas que necesitamos al lado para lograr la revolución económica del territorio. Un hombre increíble en el que confío y quiero que me acompañe el resto de la contienda.